Si pensamos que este planeta tiene una órbita de 3600 años, su masa sería correspondientemente mayor. Estamos hablando de algo que es un tipo de planeta perfectamente razonable, que parece un buen planeta agradable. Lo suficientemente pequeño como para no estar completamente envuelto en gas, es perfectamente capaz de soportar formas de vida de un tipo u otro. Posteriormente a esta entrevista en el año 1992, el sobrevuelo de Neptuno de la Voyager 2 refutó los cálculos del Dr. Harrington. Seis meses después, en enero de 1993, falleció. La causa de la muerte fue el cáncer. Pero algunos piensan que la causa puede ser otra, porque afirman que estaba a punto de publicar nuevas observaciones que había hecho en Nueva Zelanda cuando murió. El bloguero Marshall Masters escribió que Harrington envió informes sobre este misterioso descubrimiento, pero de repente murió. Se informó que era el cáncer de esófago antes de que pudiera presentarse en esa conferencia de prensa donde iba a contar algo que había descubierto. Naturalmente eso sería muy publicitado y a lo mejor a algunos intereses no les convenía. Otro astrónomo de la época que murió en extrañas circunstancias Ronney Marx fue el encargado del telescopio submilimétrico antártico y el observatorio remoto en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur. Pero este hombre de 32 años, que parecía sano, de repente colapsó mientras caminaba entre el observatorio y la base. Se enfermó durante las siguientes 36 horas y luego murió. La Fundación Nacional de Ciencias, que administra esta estación del Polo Sur, anunció que había muerto por causas naturales, pero su cuerpo no fue entregado para una autopsia en Nueva Zelanda durante al menos seis meses. Posteriormente la autopsia encontró que murió por envenenamiento con etanol. No está claro por qué consumió esta sustancia. Tenía fácil acceso al alcohol normal y no tenía problemas personales. Y el forense dijo que no pudo haberlo bebido accidentalmente. Los estudiosos del fenómeno Planeta X o Nibiru afirman que en el hemisferio sur es donde particularmente se podría observar mejor la llegada de ese planeta. Así que algo descubrió Ronney Marx. La policía de Nueva Zelanda dijo que la Fundación Nacional de Ciencias no cooperó y se negó a dar detalles de un informe interno o decir quién estaba en la estación en ese momento. Incluso el médico de la estación Robert Thompson también desapareció en el año 2006. El forense finalmente no emitió un veredicto final sobre la muerte de Marx. Así que para el estudioso de este asunto David Meit, dice que este científico, este astrónomo pasó la mayor parte de su tiempo recopilando datos sobre las condiciones de visualización y las operaciones del enorme telescopio infrarrojo, que es uno de los métodos por los que se puede detectar este cuerpo celeste. Quizás había demasiado. Hablamos nuevamente del Planeta X. Hay uno que lo sigue frecuentemente y es el astrónomo aficionado cristiano Gil Brausar. Habitualmente cada año saca un pronóstico, una estimación de dónde podría estar y cuánto tiempo nos queda. Pero además este astrónomo aficionado explica todo en base a eventos históricos bíblicos y postbíblicos como las profecías sobre el fin de los tiempos y el día de la ira de Jehová. Este planeta Ercolobus o Nibiru como lo llaman algunos, pero que Brausar decidió denominarlo 7X, para distinguir su teoría de las otras fuentes. El nombre de 7X se debe a que según Brausar, sería siete veces más grande que la Tierra. Pero su teoría tiene una gran diferencia con otras que ya se han propuesto en la historia, como la de Carlos Muñoz Ferrada. Allí él planteaba que la órbita sería de 3600 años, sin embargo, Gil Brausar postula una órbita de 360 años, que flutúa entre 290 y 420. Él precisa que cada perihelio, punto de máximo acercamiento al sol, el planeta 7X cruza la órbita de la Tierra dos veces, con un lapso de unos 150 días entre una y otra. El primer cruce se produce en la época de la Pascua. Durante esos cruces pueden producirse lluvia de meteoritos sobre la Tierra. Estas rocas son arrastradas consigo cuando el planeta 7X entra en contacto, especialmente por su paso por el cinturón de asteroides. Generalmente el planeta 7X no se acerca tanto a la Tierra, pero los efectos no son tan adversos, salvo cuando el planeta se acerca demasiado, y ahí es cuando hay aumento de terremotos, erupciones volcánicas y otros desastres naturales. En ocasiones se produce un acercamiento mayor y el planeta 7X puede provocar un largo eclipse de 3 horas y detener el movimiento de rotación de la Tierra por 12 horas. También provocar la inclinación del eje terrestre en 26 a 28 grados. Estos efectos son momentáneos, pero son bastante destructivos. Esta planificación de Hill Broussard cambia cada año, son estimaciones. No se sabe exactamente qué es lo que viene hacia nosotros. Algunos piensan que si está interactuando con ese cinturón de asteroides, quizás también esté empujando otros asteroides que pasarán muy cerca de la Tierra. Porque el 27 de agosto del año 2027, creen que el asteroide GOG pasará muy cerca de la Tierra, a 388.960 kilómetros. Y es muy cerca. Y hay una posibilidad de que cambie su trayectoria. Es algo que ya se cuenta en muchos sitios. Para la NASA existe una posibilidad entre 10 millones de que se produzca un impacto en el año 2039. Lo que sí que sabemos es que las estimaciones actuales lo sitúan con un tamaño entre 800 y 1.800 metros. También hay mucha controversia por saber si están influenciando en los cambios en la Tierra, del clima, algo que esté pasando allí arriba en el espacio. Y después de este resumen de lo que ya hemos dicho en este canal en los últimos tiempos sobre el planeta X, seguimos buscando nuevas señales e informaciones que nos demuestren que algo se está acercando. Porque evidentemente, tal como se decía en aquella película, no mires arriba, los gobiernos no nos van a decir cuándo ni dónde. Hay que averiguarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.